yo siento este río guayubín más caliente guau y desde las salinas de monte cristo te pregunto a ti estado el gobierno de la república dominicana antes de comenzar vamos a retroceder un par de horas atrás hacer un viaje de santiago a monte cristo y sabe que hay que pagar peaje y todo eso así que vamos a empezar con unas imágenes de la montaña de jicomé esperanza mire qué hermoso es y como ya tengo en agenda jicomé al igual que maizal y otros alrededores también aquí en la parada o el cruce de guayacán y me encontré con esta carnecita que dice rinconcito rd que es la mejor que aprobado siguiendo el camino ya esta carretera está preparada para pasarle pavimento parece que la están pasando un greda es un poco largo del lugar pero parece que le están trabajando también la eólica el parque eólico y el de paneles solares también lo vamos a visitar miren eso villa elisa es la patota recta donde no hay nada rinconcito poniéndome en chispa ahora quiero yo saber los comentarios de eso si es cierto que aparece eso que rinconcito rd mencionó vamos a pasar rápido del área del mapa el viciado todo eso yo le tomé foto pero tengo que regresar para caminarlo cada uno cada campito de eso tiene algo interesante lo que pasa que pocamente sale en los vídeos y llegué a monte cristo y después de 20 años literalmente bueno como 18 años tenía que no pisaba esta tierra guau es maravillante para casito ahí bienvenido a monte cristo ese es una de las casas con más historia monte cristo y también el reloj que lo están restaurando y el museo que mala suerte estaba cerrado bueno para hacerle una breve historia aquí se hacían campamentos no sé si aún se hacen y no acampamos en una escuelita cerca de la base militar san fernando el pueblo no estaba muy poblado y de ahí caminábamos todo eso hasta el morro también hacíamos trivia en esos campamentos corriendo monte cristo entero a los puntos históricos pasábamos todo esto el salar imagínese nosotros veíamos el amanecer en monte cristo y que amanece como a eso de las 4 de la mañana ya está saliendo el sol en el horizonte uno de los lugares que vamos a visitar en esta entrada donde hay un famoso pequeño parque que le dicen el parque de los marcianos es un sitio interesante que poca gente conoce no estamos los que morro sé que llegamos tarde está un poco en deterioro a lo mejor lo reparen quizás en un futuro cuando usted venga por aquí así se encuentra hay las olas haciendo estragos pero hay cosas de la naturaleza el que construye muy en el parque ahí a la orilla del mar tiene su consecuencia ahora mismo en la playa de monte cristo costa verde y yo estoy un metro ching menos de 100 metros y aquí estoy literalmente parado por las ahora que me está llegando por las rodillas a 100 metros caminando maravillosa playa para niños mire ese es el morro ahora vamos en un ratito para allá que maravilla lamentablemente no puedo subir imágenes del tron aquí está el aeropuerto está en menos de un kilómetro de esta área entonces son zonas restringidas pero está el satélite que ustedes pueden resolver igualito la marca de dron que yo uso se bloquea en áreas donde hay un aeropuerto y qué maravilloso que se usa ese tipo de tecnología bueno si ven imágenes de esta área específicamente es porque tiene otro tipo de drones pero se las recomiendo para la familia la arena no es blanca pero es maravilloso para estar tranquila la bulla no se escucha pero no puede pedir más días y baratos seguimos vamos por otra parte quizás en un futuro vean imágenes de esta área sobre los drones y eso porque hay que hacer todo una un proceso para poder desbloquear el drone y que puedan volarse en estas áreas o sabemos que monte cristi en sus inicios era pirata si usted pregunta lo podrán llevar a ver más de 300 barcos hundidos que hay mire la muestra ahí donde está pero eso será para un futuro en esto no vamos a centrar en algunos lugares importantes de aquí los básicos como algunas playitas y el morro vamos a visitarlo porque en realidad para disfrutar de monte cristo y hay que pasarse aquí mínimo un mes o dos meses caminando monte cristo y que yo se mete el club náutico se mete por ahí para los manglares y para la piscina natural para toda la vaina por ahí se mete una foto de esa vaina después del club náutico queda esta playita que es la que más se destaca entre todas le dicen a sí mismo la playita que maravilla de lugar está un poco descuidado pero vale la pena venir créanme que vale la pena y más con esa imagen de la isla cabra que maravilloso una de las playas que quedan públicas aún aquí en monte cristo ya le cuento y ahora que estamos en playa chiquita qué maravilla esta sí tiene arena blanca como usted le dice miren esta playita detrás del morro específicamente bueno no detrás diríamos porque la carretera viene para allá que para allá ese es el morro exactamente entonces la carretera viene de frente lo que pasa que nadie no lo ve si usted viene puede entrar por la playita es la playa de la playita y ahí entra y viene por aquí caminando y llega a este tranquilo aquí para instalar la gente que le gusta seguimos desde esta playa usted puede hacer esta videollamada que es interesante con esta hermosa imagen vamos a pasar ahora hacia el morro y mire esta situación que me encontré escuchen eso de que siempre eso por persona yo no voy a entrar para allá oiga siempre eso por persona para entrar a un área que era porque haremos el vídeo ahí y miren como la joven tira esos papelitos guau que lo que estamos que lo que están cuidando los palos que puso el bar reserva porque va a reserva que lo está financiando y en la que gana más dinero con nuestro dinero que vuelve y lo usa guau un parque nacional se cree que eso es justo donde yo pagué siempre son pasando un peaje siempre son más impuesto en la gasolina guau una privatización no es lo siempre es una es una privatización lo que se está haciendo pero nada gracias gobierno después de ahí me dio para ver los lugares que vamos a poner que esos 100 pesos se usen para algo que no entiendo aún para qué porque una persona que por ejemplo quiera ir a caminar a ese lugar a despejar la mente un dominicano estoy poniendo que también para mí eso es una tontería de verdad que quieran cobrar por un poder entrar a un parque nacional en cuando en de verdad debieran estar cuidando las lomas que las que están pelando y acabando con todo de dónde sacan esa madera para construir lo que hay ahí supongo que este kiosquito lo bien lo van a arreglar que qué bueno pero que está saliendo del pueblo que paga impuestos esperemos que sí que lo arreglen pronto y desde las salinas de monte cristis te pregunto a ti estado el gobierno de la república dominicana que ellos recibo a cambio de pagar impuestos yo como ente dominicano que nací en esta tierra yo soy extranjero pero yo es recibo privatización en lo que estamos recibiendo lo que están trabajando lo que estamos trabajando 44 horas para echar este país para adelante que usted está viendo detrás de mí me pertenece a mí yo no tengo que pagar impuestos y más 100 pesos por 100 pesos por el grupo siempre eso son veces que salva que esa bajada con eso es una noticia que sale y yo voy a hacer que recorra el mundo yo voy pagando una publicidad para que todo el mundo entienda que los dominicanos valemos para el estado de cobrarnos todo y por esas vainas que salen los comentarios que el gobierno quiere tener o un estado quiere tener a su persona bruta o embullada en otra cosa para tenerlo metido en el sistema y entonces cuando esas personas exploten que no tengan un área donde despejar sus sus problemas que van a estar yo quisiera dar el beneficio de la duda eso que pasó ahí en el morro yo espero en dios no encontrarme con más parques nacionales privatizados si usted lo conoce yo yo me voy a encargar de visitarlos uno por uno si dios me lo permite ahora vamos a buscar la casa de máximo gómez el museo de máximo gómez donde se firmó la liberación de cuba mejor conocido como el manifiesto de monte cristi rico en historia y con un valor incalculable para la república dominical que aquí se firmó la independencia de cuba aquí ven una réplica del machete usado por máximo gómez esto para mí vale más que siempre eso que de hecho es gratis te hace un aporte otra pregunta que hace la bandera rozando el suelo pinturas de la guerra independentista aunque hemos estado un poco distanciado de cuba pero los asuntos políticos y expresión geopolítica y por vivir una vida casi americana eso en un futuro quizás no pase factura o porque ustedes creen que siempre siempre no entrenábamos en cuba somos hermanos en lucha sangre y en todo lo que usted entiende por la libertad de latinoamérica y les soy sincero yo no sé qué esperar de un gobierno que todo lo privatiza quizás se está sintiendo un nuevo aire en el gobierno pero a qué costo ya que veo que monte crista en mucha bulla mucho dinero aparentemente en todas las calles que bebe mucho también debe de ganar mucho viendo que la economía está perfecto y me paré en este parque que me llamó la atención parece que lo están arreglando o lo van a arreglar porque de no ser así estarían mandando un hermoso y halagador mensaje los héroes de 14 de junio que ese es un vídeo que lo estaré preparando para los próximos meses aquí también me pregunto para qué son los impuestos estas imágenes de parque sucio yo creo que el monte cristeño debe de caminar un poco más su área saquen vídeo porque para algo se usa la tecnología no simplemente para estar escuchando en boca fumando cuca y metiéndose otra vaina por la nariz su patria vale más que lo que usted cree mierda coño me voy de monte cristo un poco contento sabiendo que voy a volver a echar este play ahí le voy a dejar una imagen 360 de un poco de monte cristo y quizá en un futuro pueda mapearlo por completo sector por sector ya que de esa forma nos podemos dar cuenta el cambio que va dando un pueblo que maravilla de pueblo ya vamos por 20 pesos una botella de agua ya usted sabe seguimos ahora vamos mire aquí guayubín también guarda una ecología maravilloso y que pocos conocen es a la misma gente de guayubín u otros exploradores datos qué bonito también tienen sus parques mire qué bonito wow es de que la ubicación de estos lugares se lo voy a dejar en la descripción del vídeo no tienen por qué preocupar simplemente buscan en la descripción del vídeo y estará ahí otro puente y no me equivoco este río ya que denote que está en deterioro aquí hay un problema con esto de los puentes como que esperan a que se vaya a caer y ya usted sabe lo que sucede cierran las avenidas ahí se pierde mucho tiempo y los impuestos que pagamos tampoco se ven pasando el pueblito de martín garcía se encontrarán con una carretera que aún está en construcción un poco polvorienta esperemos que después que salgan estas imágenes el lugar tenga cambios ya que estamos en pleno siglo 21 y aún se hablan de carretera sin asfalto usted llega rápido a ese lugar eso no es una cosa de otro mundo es el único inconveniente es la carretera hay los musicólogos que no pueden irse a un lugar lejos donde no hay personas pero esto es vaina de los dominicanos acostúmbrense a esto está sinvergüenzada ahora hemos llegado al balneario de machete o el puente de machete este río es el de guayubín maravilloso encantador a mí me gustó mucho este lugar yo no sé qué piensa hacer el estado con esta persona y esa música pasada de alta ahora sección de machete que en un vídeo lo traeré de regreso tengo que preguntar por esa área maravillosa como lo antisocial le digo perdón como a los bullosos hay que darle su espacio pues decidimos caminar un poco hacia arriba para botar la bulla yo siento este río guayubín más caliente eso es que viene bajando de la cordillera central con una longitud de 70 kilómetros y por eso quizás lo sienten más caliente una temperatura un poco más caliente yo vengo caminando y venimos desde monte cristo que está súper caliente nosotros decidimos venir aquí a este lugar refrescante a quitarnos la sal en la provincia de monte cristo este lugar se llama para que ustedes lo conozcan el balneario de machete en el río guayubín ubicado en martín garcía seccional machete este lugar está aquí en la provincia de monte cristo y esto es un río de aguas cristalinas un río hermoso y un río instagramiable donde puede pasar un momento agradable con toda la familia soy randy a dac rinconcitos rd y estamos para servirle gracias por seguirnos ahora quedo yo con la intriga porque el río está un poco subido de temperatura vieron qué maravilla en el río guayubín no se puede pedir más hay que disfrutar y quitarnos la sal y todo va bien hasta que vemos una gispeta en el mismo río y digo a ti íbamos todo bien pero esa bajismo llegó para mostrar la querosidad que tiene porque es que eso es esa persona que hacen eso tienen un vacío dentro grande un maldito vacío dentro que busquen qué hacer con su vida yo creo que el ciudadano tiene un problema psicológico y también la cantidad de basura que se hace aquí es que esto es típico del dominicano no vamos a pensar más hacia allá es para atrás que vamos esto increíble y que no hay zafascones tampoco y como no saben llevársela para su casa pues la tiran donde quiera y hablo esto es lo maravilloso de esos campos la leche este puentecito no cruzan dos vehículos mire qué situaciones y el puente del río guayubín la reforma hay yo voy a visitar todos estos lugares dios mediante río viejo cana chapetón a mí me gustaría sentarme con la gente de estos pueblos y escuchar sus cuentos pero esto va a tener que ser en un futuro más adelante repito que tenemos una inmensidad de historia y cada pueblito por pequeño que sea tiene una historia para contarle a este mundo que es una historia de esta historia y cada vez que se ha convertido en un futuro más adelante y y boca de majo boca de majo boca de majo mira como estan aqui con poquita luz miren este lado subiendo las superlaciones vamos a ver allá delante hay luz ahora mismo un momentico le grabo mira es un pompillo falta otro hay uno uno si uno no directo si los psicólogos en ese lado falta uno ustedes entienden ya se acabaron las pompillas ya todo ya jejeje hay y cobran impuestos y todo y todo cobran entonces hay que dar 100 pesos son 200 total que de hecho no es nada comparado con que le van a dar mantenimiento a la calle que no vamos a encontrar hoy hay otras situaciones de seguridad pues 100 pesos no es una cosa de otro mundo eso es una comida como quien dice para no estar parado no estaba supuesto por ahí y uno llega a la tarde se mete por aquí para la ciudad lo que está podemos hacer de este mal de estos rojos ahora si espero tu comentario nos vemos después cuídense adiós